Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy visitamos a Constanza, lugar privilegiado, con una de las mejores tierras del mundo para el cultivo agrícola A conocer la historia de este emprendedor agropecuario y comerciante Que desde muy temprana edad buscó identificar oportunidades de negocios Enfocado siempre en servir y hacer crecer su pueblo amado y su gente Hoy es productor agrícola a gran escala y propietario de múltiples negocios de servicios Administra todo con su familia, con una actitud positiva, apasionado e incansable Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Pedro Reyes Pedro Reyes, aquí en Constanza, ¿cómo estás? Me siento muy bien, gracias a ti por venir a este gran compartir de mi cumpleaños Son 58, Pedro 58 años 58 años de trabajo Yo tengo muchos años de amistad contigo Y mira, no pensé que tenía 58 Para mí es una noticia hermosa porque te ve bastante bien Y sobre todo, por la capacidad de trabajo y la energía que tú tienes ¿Cómo logras ser tan enérgico? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo? Bueno, yo me levanto a las 5 y media de la mañana Hago mi ejercicio Y después laboro y a las 7 de la mañana estoy en el trabajo Actuamente todos los días Todos los días ¿Tú no fallas con eso? No, eso es algo para mí que me dejó mi madre y mi padre La enseñanza educativa del trabajo Y el trabajo me dignifica a mi persona Y dignifica a mis pueblos y a mis colaboradores Y dignifica principalmente a mi esposa, Crisatemi Rosario A mis hijos que le ha enseñado y le ha inculcado los valores Que cuando se quiere conseguir algo hay que trabajar, luchar por una causa noble Pero todos somos una familia Que me siento orgulloso de tener Una familia como la que he tenido La que mantengo y la que mantendré por el resto de mi vida Muy bien, Pedro, tú naciste aquí en Constanza Nací en Constanza ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi padre se llamaba María Alejandrina de la Cruz Durán Y mi padre Abigaín Reyes Vitorianos Tú eres una especie de cacique Si se quiere, en Constanza Porque tú tienes muchas empresas Y ninguna están fuera de Constanza O sea, todo tú lo has hecho aquí ¿Por qué tanto amor por este pueblo? Tanto amor, tanto satisfacción que mantengo y mantendré todo el resto de mi vida Para que Constanza sea el ejemplo del país De Quiqueya la nuestra De que solamente se marque Que Constanza sea una marca país Lo estamos diseñando para el mundo Que Constanza sea la marca país de nuestra República Dominicana Y de la provincia de La Vega y del Cibao Que el que no ha venido a Constanza No ha sabido valorar lo que es el clima Las flores, las faunas, las fresas Lo que cultivamos con amor Para alimentar nuestro querido y hermoso país Y mantener a Estados Unidos y a Europa En los que producimos bajos invernaderos Y qué alegría me da Que tú estés aquí Y que el país sepa lo que producimos Tú tienes Dentro de tu empresa agrícola Tú tienes la producción de invernadero, ¿cierto? Sí ¿Qué produces en invernadero? Producimos pepinos Y producimos tomates Pepinos y tomates nada más Sí En ambiente controlado Entonces, fuera de invernadero Que es lo que uno llama cielo abierto ¿Qué produces? Producimos papa, cebolla, ajo, habichuela, remolacha, apios, lechuga, brócoli, coliflor, zanahoria y cilantro De todos ¿Todo eso lo produces tú? Claro que sí ¿Y cómo se puede lograr tener una producción de tanta variedad y tenerla al mismo tiempo? O sea, ¿cómo puedes? Entonces, eso es algo, un don que Dios y la Virgen de Altagracia me ha dado Para yo poder dirigir Y gracias a mi equipo que tengo Que me dan sostén de controlar todo eso Y a ese equipo humano de trabajadores, de colaboradores Mi familia está integrada Mi parte de administración empresarial Son parte de sostén para ayudarme a manejar todo eso Tenemos algo de ganado para cuando queremos un becerro Queremos algo, no lo preparamos ese ganado para venta Sino para comer al cumpleaños Como este que es Hoy nos vamos a comer un becerrito Ese becerrito es de la finca Un becerro que pesa casi cinco quintales Y vamos a comer Ya tenemos los puercos también que nos vamos a comer Tenemos cuatro puercos Los cerditos que nos vamos a comer también son producidos por ti Producimos, los mando a cultivar para que como yo los quiero Para que tengan la preparación Y que no tengan grasa Para que la gente se los coma Me dice, pues que es un puerco más hermoso Lo invito a usted, William, para que comparta Claro que sí Conmigo a este gran compartiente Un año más de vida que Dios Amén La Virgen de la Alta Gracia me ha regalado Pedro, entonces, aparte de la empresa agrícola Todo el mundo sabe, aquí en Constanza Y parte de la República Dominicana La cantidad de empresas comerciales que tú tienes Vamos a mencionar en lista Todo lo que tú tienes aquí en Constanza Vamos a comenzar Almacén Almacén de provisiones Almacén de provisiones Supermercados 1, 2 y 3 ¿Cómo que se llama? Asfer Asfer 1, 2 y 3 Seguimos Tenemos la mueblería Las tiendas de muebles electrodomésticos Que por ti no he puesto yo una tienda aquí en Constanza De multimuebles Aquí tenemos que también vamos a aperturar Un departamento de exhibición de cerámica Cerámica Y de muebles Donde te vamos a invitar a ti Que pueda pasar con nosotros Y pueda ver Para que no de la asesoría Porque nosotros no sabemos nada Es lo que tenemos que aprender de ti Con mucho gusto Yo lo hago Con mucho gusto Entonces, cerámica ¿Seguimos? Muebles Muebles ¿Ya eso lo dijimos? Sí Ah, pero espérate ¿Tú estás haciendo un cementerio? Sí, estamos haciendo un cementerio El cementerio más grande de la República Dominicana Donde tenemos 144 nichos Que te voy a invitar Para que lo vemos más tarde Vamos a verlo también Y también creo que Ah, pero la hormigonera La hormigonera también Que ha venido a escalar Un espacio Cumbre Donde usted iba a echar un plato Y te daba 12, 15, hasta 20 horas Y ya nosotros lo hacemos En 2 horas y 3 horas Oye Algo muy moderno Algo muy acogedor Que el pueblo de Constanza Lo ha recibido Para éxito y récord Y estamos contribuyendo Con el medio ambiente Claro que sí Porque no dejamos residuos No dejamos escombros Y yo creo que La prontitud Y la rapidez Y las eficiencias Que estamos llegando Me han venido felicitando El pueblo de Constanza Y el país Y por eso ustedes están viendo Que hace un año y pico Usted venía Y había 2 o 3 casitas En construcción Y ya ustedes ven Bastante Casas en construcción Apartamentos Sí, hay un boom En la construcción Aquí en Constanza Hay un boom En la construcción Ustedes fabrican los blocs También, ¿no? Fabricamos blocs también Blocs, nada más blocs Blocs, sí Ok, no ladrillo Ni nada de eso No, blocs Tienen la fábrica de blocs Sí Y ustedes tienen también Una compañía de eventos Sí, tenemos una exhibición de eventos Para cumpleaños Matrimonios De todo lo que el pueblo necesita Hemos querido tomar Un granito de arena Para el desarrollo De nuestro pueblo Porque así que se desarrolla El pueblo Trabajando y haciendo Y pensando Lo que hace falta Usted hacerlo Y tú no vendes motores Y carros Y repos Vendemos motores Hay una cosa que vendemos Alguna vez Algunos vehículos Por ahí O sea que venden motores Venden carros Repuestos de motores No, repuestos de motores De toda la clase De marca de vehículos Vendemos todos Mariel se ríe Porque ella dice Ella pensará Que cómoda el tiempo Pero es que de verdad Que son muchas horas de trabajo Muchos años de trabajo Y eso ha permitido Que tú te desarrolles tanto Y sobre todo Que la familia Te ha acompañado Como tú dices En la parte administrativa ¿Cuántos hijos Tú tienes Pedro? Tenemos cuatro hijos Ya formalizados En esta hermosa Y fértil Familias Y le damos Gracias a Dios Por permitirnos Así Todos Hay dos profesionales Dos ingenieros Lo apoyan Otra que Una administradora Que es Diagnia Ismer Se distingue Por Pedro Yovandi Que es el hijo mayor Por Diagnia Ismer Reyes Rosario Que es la segunda Y Pedro Ariel Reyes Rosario Que es el tercero Y Chris Gleini Reyes Rosario Que es la cuarta A lo cual Todos laboran En la empresa En diferentes partes Del país He visto a Chris Laine La he visto Trabajando como Como una empleada más No, es el muchacho De una eminencia Que de temprana edad De seis años Coge la caja Como si fuera Veinte años Que tuviera Increíble Y en la educación En la profesionalidad Es una eminencia Cuando me saca una nota De un noventa A un noventa y cinco Está incómoda Porque ella quiere sacar Todo cien Que bendición Y tu esposa Mi esposa es Mi sostén Mi esposa es Mi brazo derecho Mi esposa es Que duerme conmigo Y ella es La vicepresidenta De la compañía Y la mitad De lo que yo tengo Es de ella Y la otra mitad Es de ella Y de los hijos También Yo no tengo nada Yo lo que me tengo aquí Los 365 días Para laborar Trabajar Y decirle a Dios Gracias Y a la Virgen de esta Gracias por permitirme Dame salud Amor Comprensión y vida Para yo seguir Hacia adelante Y dejar un presente Un legado Y el día que tenga que partir De este mundo Para el pueblo de Constanza La provincia de La Vega Y el país ¿Cómo tú quieres ser recordado? Quiero recordar por mi trabajo Por mi honradez Por mi ejemplo Por mi obra Que dejaré Plasmada en el pueblo De Constanza Que cuando se quiere Se puede Y así El exhorto A los niños A los jóvenes A las personas Más adultas Y a las personas Más envejecientes Que me recuerden Por mi Trabajo Por mi capacidad De trabajo Por lo que Dios Me ha dado Por lo que mi familia Me ha tenido que tolerar En mi pueblo Para hacer las cosas Que han transformado A Constanza Y que En algunos momentos Sé que me he equivocado Y le pido perdón A Dios A mi familia A la parte administrativa Para al final De la jornada Ellos dicen Valió la pena Ese sacrificio Que Pedro hizo Que yo hice Tú tienes tanta energía Porque es que Tú no te detienes O sea Encontrarse contigo Es como ver Una energía Una fuerza motriz En algún momento Cuando tú Llegas a tu casa Y te acuestas Tú has pensado Alguna vez En un retiro Desde la parte laboral ¿Has pensado en retirarte? Estoy pensando Ya Paulatinamente A los 60 años Pienso Comenzar a retirarme Comenzar un proceso De 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 ¿Tú crees Que lo vas A lograr? Yo estoy Trabajando Para Ese futuro Porque tú Tienes que Sembrar De Que Estoy Haciendo Ahora Que te Voy a Invitar Para que Pase Por un Sector Que se Llama La Pradera Por Un Apartamento Que estamos Haciendo Reye Uno Ahora Estamos Haciendo Reye Dos Continuando Que cuando Comience Van a Hacer Uno Proyectos De Apartamentos De Apartamentos Ay mi Madre Sala Que el Hombre También Tiene Constructora Tenemos Que lleguemos A 100 Pues ya Yo creo Que con Eso Ya yo Puedo Retirarme Y que Mi Esposa Pueda Vivir Tranquila Por Dios Pero déjame Entender Tú Estás Haciendo 100 Apartamentos Ya Comenzamos Para cuando Tú Te Retires Tú Vivir De Esos 100 Apartamentos Si Y Todo Lo Demás Que Tú Hiciste Bueno Nosotros Se lo Damos A los Hijos Increíble Mira Pedro Yo Honestamente De verdad Soy Un Un Gran Admirador Tuyo Por La Capacidad De Energía Que Tú Tienes Yo Quisiera Que Tú Me Permitas Y Que Caminemos Juntos Cada Uno De Los Proyectos Tuyos Para De Ese Modo Poder Compartir Con La Gente Que Nos Está Viendo En Este Momento Que La Gente Pueda Ver Esto Que Nosotros Estamos Hablando Que La Gente También Lo Pueda Ver Yo Quiero Que Invitemos A Nelfa Núñez Tú Conoces Nelfa La Del Pachá Nelfa La Del Pachá Porque Ahora Así Que Le Yo Quisiera Antes De Que Ella Viniera Permitirme Y Date La Gracia A Dios Nuevamente Y A Ti Y Que Podemos Tomarnos Una Copa Y Que Podemos Brindar Por Tu Presencia Aquí Que Te Parece Estoy Muy De Acuerdo Mariel Por Favor Mariel Hoy Aquí En Constanza Estaremos Estaremos Pasándonos Un día Completo Con Pedro Reyes Con Su Familia Y Hoy Comenzamos La Celebración De Su Aniversario Número 58 Así Que No Se Vayan Vámonos A ver Que Dice Nelfa De Esta Invitación Que Pedro Le Está Haciendo Nosotros Vamos Para Donde Don Pedro Como Esta Hola Saludarle Luego De Que William Le Diera La Bienvenida Hoy Con William Sánchez Inelfa Núñez Feliz De Compartir Con Usted Desde Donde Usted Inició Todo Su Imperio Aquí Desde Constanza Anfer Como Inicio O Donde Le Surge Porque Iniciar Con Este Tipo De Negocios Específicamente El Comenzar Un Negocio Para Unificar Más En La Familia Y Esto Ha Sido El Fruto De Nuestro Trabajo De Nuestro Amor De Nuestra Experiencia Laboral 1986 Que Adel Tenía Más O Menos 22 Años Pero Joven Sumamente Coven Porque Iniciar Con Este Tipo De Negocios Específicamente Y No Quizás Con Algún Otro Concepto Porque Vimos La Necesidad En Aquel Había De Aceite Que Había Lo Que Era Salsa Que Había Un Desabastecimiento Había Falta De Mercancía En Constancia Falta Un lugar Donde Las Personas Pudieran Encontrar Todo En Un Mismo Lugar Y Estoy Viendo Ustedes Iniciaron Como Un Almacén Donde Vamos A Pasar Más Adelante Y Luego Entonces Supermercado Pero No Tan Solo Supermercado Porque Estoy Viendo Una Gran Variedad De Artículos Bicicletas Juguetes Creo Que Vine Veras Y Todo Y Todo Lo Demás En Que Momento Ustedes Se Dan Cuenta De Que El Negocio Ha Estado Creciendo Y Que Necesitan Expandirse Y Realizar Muchos Más Negocios Porque De Aquí Salió Todo Un Imperio Que Si La Farmacia Que Si Todos Los Negocios Que Tienen Que Con Don Pedro Reyes Seguir De Aquí Ha Iniciado Todos Los Tipos De Negocios De Un Pequeño Colmado Después Pusimos Este Supermercado Y Después Hemos Integrado A La Parte De Provisiones De Ventas Por Mayor A Lo Cual Nos Ha Servido De Grandeza Y Fortalecimiento Para El Desarrollo De Constanza Porque Ha sido Necesidades Que El Pueblo Ha Querido Tener Y Ha Tenido Y Ha Querido Demandar Y Nosotros Hemos Sufriendo Poco Poco Que Ha Sido Que Fue Lo Más Difícil En Todo Este Proceso Vamos A Pasar Ahora A La Parte Exacto Al Del Personal Que Ha Laborado Con Nosotros Durante Muchos Años Y Que Hoy Tenemos Parte Del Personal Que Bueno Que Están Aquí Y Esto Ha Sido El Fruto Del Trabajo Excelente Luego De Que Se Hace Supermercado Cual Fue El Próximo Proyecto Que Nació De Todo Esto Bueno Después Del Que Orita Te La Voy A Mostrar Esta Esa Parte De Almacén De Provisiones De La Mujera Por Aquí Para Si Ustedes Quieren Venir Por Acá Y Van Viendo Qué Objetivo Qué Organización Ya Vamos Obteniendo Para La Provincia De La Vega De Constanza Apoyando Y Desarrollando Lo Que Es El Comercio A Nivel Nacional Cuántos Empleados Maneja Más O Menos En Todas Las Empresas En Total Bueno Manejamos Un sinnúmero De Trabajadores Bastante Confortables Ahora No Tengo La Cifra De Que Te Puedo Decir Exactamente Son Muchos Son Demasiadas Bueno Pues Yo Creo Que Es Bastante Grande Mucha Mercancía Cuántos Negocios Ustedes Les Suplen Porque No Tan Solo Ustedes Se Autos Suplen Sino Que También Suplen En Diferentes Negocios Dentro De Constanza Y Me Imagino Que Fuera Constanza También Mira Aquí Vamos Supliendo Diferentes Comunidades Y De Aquí Dependiendo Suplimos Parte De Jarabacoa Excelente Parte De Jarabacoa Estamos Viendo Enlatados Ok Detergentes Esta La Amacén De Provisiones De Venta Por Mayor Y Que Nos Suplen Los Super Mercados Excelente Pero Es Super Grande ¿Cuántos niveles Tiene Este edificio? Tres Tres Niveles Y Sumamente Grande Estamos Ahora En El Segundo Nivel Aquí Estamos Viendo Los Papeles De Baño Los Pampers Ok Aquí Está Todo Lo Que Es Como Papel Toalla Y Desechable Sí Sí Excelente Aquí Está Todo Lo Liriano Como Estoy Desprezado Salimos Del Área De Almacén Pasando Nuevamente Por El Super Mercado Y Simplemente Tenemos Que Pasar Una Puerta Para Encontrarnos En La Mueblería Y Una Gran Variedad De Artículos Para El Hogar Y De Donde Le Surge Don Pedro Luego De Obtener La Línea De En Cuanto A Comerciante A Nivel De Supermercado Sin Suplir Con La Canasta Básica Pasar A La Parte Del Inmueble O sea De Vender Muebles Y Tener Una Mueblería Vemos Los Electrodomésticos Y Una Gran Variedad De Artículos Del Hogar Como Paso O sea Donde Donde Fue Que Te Dijo Pérez Aquí Hace Falta Una Mueblería Donde La Gente Pueda Encontrar Todo Son Las Necesidades Que Ha Venido Adquiriendo Nuestro Pueblo Aquí Hemos Venido Exhortando Nuevos Valores Nueva Creatividad Porque El Pueblo Lo Ha Demandado Y Poco A Poco Le Seguir Dándole Más Amor A Usted Le Tiene Competencia Al Amigo Suyo A William Sánchez William Sánchez Le Dijo Que No Le Puesto Una Mueblería Porque Aquí Para No Hacerle La Competencia Pero Realmente Estoy Viendo Electrodomésticos La Nevera Artículos Del Hogar Incluso Estamos Estamos Viendo Que También Hay Una Gran Variedad De Papelería O Sea Que Podemos Encontrar Relativamente Todo En Un Mismo Lugar Si Eso El Concepto Que En Diferentes Lugares De Un Mismo Nombre Pueden Llevarse Todo Lo Que Necesita Excelente Que Le Otro Negocio Si No Podemos Ir Caminando Si Bueno Simplemente Al Cruzar La Calle Del Supermercado Asper Estamos Ahora El Centro Automotriz De Osea De Pintura Excelente Excelente También Bueno Aquí Además De Fretería Veo Que También Tiene Inmobiliario De Oficina Tenemos Inmobiliario De Oficina Muy Moderno Muy Bonita Al Igual Que La Parte De Ferretería La Parte De Tecnología Aquí Parte De Tecnología También Muy Importante Pero Te Entra Todo Pedro Si Si Aquí Hay que Entrarle Todo Mi Proyecto Siempre Ha sido Tener Todos Como Un Mall Como Los Estados Unidos Un Mall Tener Todo Necesitamos Mucho Terreno Necesitamos Próximadamente 100 Tareas De Tareas Pero Es Posible Aquí Sobre Todo Esta Es La Gama De Repuesto Es Una Área Bastante Amplia Repuestos Ferretería Inmobiliario De Oficina Área De Tecnología Mira 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 Como Es Área De Repuesto Por Allá Eso Llega Bueno Si Bastante Sumamente Amplio Como Usted Expresaba Anteriormente Son Las Necesidades Que La Gente Va Pidiendo Y Yo Voy Con El Público Con Un Cliente Dándole Los Pero A Nivel Personal A Nivel Como Profesional Usted ¿Cuál Entiende Usted Que Ha sido La Clave A Nivel Administrativo Para Poder Manejar Tantos Negocios A La Vez Bueno El Equipo Me Ha ido Apoyando Mi Familia La Administración Y El Personal Y Vamos Colaborando Con Lo Que Es La Necesidad De Nuestro Pueblo Tu Sabe Que Un Pueblo Que Cuando Iniciamos No Se Conocían La Casi La Cerámica No Se Conocían Los Pisos No Veíamos Ninguna Tecnología Y Nosotros Hemos Creciendo Con Nuestro Público ¿No Se Atrevería A Abrir Algún Tipo De Franquicia Ya Sea En La Vega Por Santiago Una Veña El Año 1993 Iniciamos Un Proyecto De Comercio En Santiago Se Llamaba Todavía Está Pero Ya Nosotros No Somos Parte Provisiones Martín Y Reyes Era Nosotros Y En La Vega Tuvimos Una Vez Un Negocio Que Se Llamaba Plastive Por El Tránsito Y La Distancia Aquí Tenemos Departamento De Pintura Otra Competencia Para William Si En La De Pintura Yo Estoy Sorprendido O sea Todo En Un Mismo Relativamente Como En Un Mismo Lugar Cercano Ok Ahora Cruzamos La Calle Otra Vez Y Yo Necesito Que La Gente Vea Desde Donde Es Que Sale Todo Esto O sea Vamos A Entrar A Su Oficina Ahora Vamos A Mostrar A La Gente Su Área De Trabajo Desde Donde Trabaja Su Familia También Adelante Chicos Aquí Trabaja La Hija Mía La Mayor Esta Es Contabilidad Y Tenemos Otra Oficina Que Trabaja Muchas Personas De Contabilidad Excelente Y Esta Es La Suya Si Fanatico De Alex Si 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 A mi Me Gusta Mucho Alex Ya Firmado Y Todo Si Amigo Suyo Si Si Lo que Deseen Si Quiero Un Juguito Un Agüita Un Vinito Una Cosita El Cafecito El Tecito Seguimos En Las Calles De Constanza Yo Lo He Denominado Como El Dueño De Constanza Un Gran Imperio En Una De Sus Farmacias Cuantas Farmacias Actualmente Te Posee Tenemos Tres Farmacias Todas Están En Constanza Vamos A Conocer Esta Específicamente Es Cuál Esta La Farmacia Yardana Yardana Las Otras También Tienen El Mismo Nombre Tienen Otro Nombre Farmacia Constanza Son Otro Nombre Excelente Esta Es Otra Necesidad Que Hacía Falta Y Que Bueno Obviamente Podemos Encontrar Variedad En Las Diferentes Farmacias Artículos De Primera Necesidad Una Pequena Historia De Cómo Le Surgió A Usted El Hecho De Abrir Las Farmacias También Aquí En Constanza Bueno Fue Una Necesidad Que Había En Constanza Había Una Farmacia Había Una Farmacia De Renombre Muy Demasiado Tiempo Y Había Necesidad Que Había Que Abrir Un Poco Más Tarde Las Trabaja Cuando Tenía La Necesidad De Algún Medicamento En No Necesariamente Horas Laborables Usted Entonces Trabaja 24 Horas En Esto Trabajamos Hasta La Die Las Once Y La Doce La Noche En La Farmacia En Servicio Tenemos Personas Que Si Necesitan Un Servicio Extra Pues Tenemos Personas Que Todo Lo Que Necesitan Está En Las Diferentes Farmacias Entonces Son Con Diferentes Nombres ¿Por qué No Convertible En Una Sola Franquecia? Porque Si Ha Ido Poco A Poco Y Yo Ido Comprando La Persona Me Ha Cedido Me Ha Vendido Y Ha Querido Siga Tú La Farmacia Que Yo Esto No Me Renta Esto No No Me Da Entonces A Mí Pues No Necesito Mucho Y Con Que Cosita Pues Trato De Darle Un Mejor Servicio Usted No Necesita Mucho Pero Ha Hecho Mucho Y Desde Aquí Desde Su Pueblo De Constancia Vamos A Seguir Conociendo Más De Usted Pero Esa Parte Yo Se La Voy A Dejar A William Que Va a Ser Responsable De Del Señor Don Pedro Reyes Esto Es Hoy Con William Sánchez Inel Fanuñez Señores Y Seguimos Aquí En Hoy Con William Sánchez Inel Fanuñez Sigo Aquí Con Pedro Reyes En Este Especial Desde Constanza Por Supuesto Pedro Nos Encontramos Aquí En La Hormigonera De Pedro Pero También En La Misma Zona En El Mismo Parque Él Está Construyendo Una Plaza Comercial Que Inmenso De La Plaza Comercial Que Está Construyendo Mi Querido Amigo Pedro Reyes Aquí Funcionará Pedro Me Decías Tú Que Va A Funcionar Un Hotel Puede Funcionar Un Hotel Más Adelante Ya Tuviste Las Instalaciones Que 10.000 Blocks Todos Los Días Y En La Parte De La Hormigonera Esto Se Mide En Metros Cúbicos Cuántos Metros Cúbicos Se Pueden Producir Al Día Bueno Metros Cúbicos Tenemos Una Capacidad Como Tú Podrás Ver Aquí Los Camiones Trabajando A Uno Dos Cientos Y Pico Métros Cúbicos Hasta 300 Métros Cúbicos Podemos Tenemos La De Metros Cuadrados Que Nosotros Tenemos Aquí Esto Lo Baciaron Ustedes En Qué Tiempo Baciaron Ustedes Todo Este Esta Cantidad De Metros Cuadrados Bueno Ya Tenemos Un Año Y Pico Willen De Construcción Que No Nos Hemos Parado Siempre Estamos Trabajando Y Laborando Para Desarrollar Este Proyecto No Sabemos Qué Tiempo Nos Tomará Terminarlo Pero Nuestra Inquietud Seguir Dándole Aquí Tenemos Abatacimientos Para Como Un Almacén Que Si Podemos Cumular Cemento Tenemos Una Capacidad Para Amacenar Aproximadamente 50.000 Fundas De Cemento También Esta Parte De Que Abajo La Está Preparando Para Almacenar Fundas De Cemento Para La Ferretería Si Uno Quiere También Como Tuve Los Diferentes Escalones Que Tenemos Aquí Si Queremos Hacer Otro Proyecto Podemos El Más Grande Artista Y Podemos Tener Una Ocupación Para 3.000 Personas En El Salón De Vento Y Aquí Preparamos El Área De Parqueo También O sea Es Diferente O sea Que Una Plaza Que Estamos Haciendo Es Como Multiuso Multiuso Que Se Convertir En Parqueo Si Nos Venden Más A Los Arrededores Pues Hacemos Eso De Lo Contrario Dios Dirá Pero Tenemos La Base Que También La Estructura Que Tenemos Para Seguir Haciendo Con Columna Y Lo Seguimos Ampliando El Proyecto Hacia Un Segundo Y Un Tercer Nivel Como Tú Te Adelante Correcto O sea Que Dios No Da La Oportunidad Le Estamos Preparando El Terreno A Los Nietos Y A Los Hijos Para Que Sigan Haciendo Apartamentos O Pueden Hacer Habitaciones O Pueden Hacer Villas Y Para El Área De Turismo Que Lo Que Realmente Lo Estamos Preparando Quisiera Que Los Muchachos Me Enfoquen La Parte Donde Nosotros Estamos Las Montañas Que Nos Rodean Aquí Directamente En Constanza Porque Precisamente Esta Zona Donde Estamos Es Una Zona Paradisíaca O Que Perfectamente Aquí La Producción De Apartamentos A Los Fines De Renta No O 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 Ahora Que Está Tan De Moda La Renta Del Airbnb ¿Verdad Que Si Eso Que Tú Quieres Bueno Más Adelante Eso Lo Que Queremos Para Desarrollar El Turismo Ya Que La Agricultura Se Ha Desarrollado Bastante Yo Podría Aportar Para Que El Día Y La Persona De Tanto De Europa Como De Estados Unidos Y De Norte América Y De África Pueden Venir A Constanza Y Retirarse A Un Clima Donde No Tiene Que Pagar No Va Tener Que Prender El Aire Va A Tener Un Clima Favorable Los 12 Meses Del Tecnológico Lo Que Es El Turismo Nacional No Se Vayan Seguimos Aquí En Hoy Con William Sánchez Y Nelfa Núñez Pero Hoy Con Pedro Reyes Desde Constanza En Este Momento Estamos En Un Lugar Con 55.000 Metros Cuadrados De Invernaderos De Producción Agrícola De Diferentes Rublos En Aquí En Constanza Que Alimentan No Solo A La República Dominicana Sino Que Alimentan También A Gran Parte Del Mundo De La Producción Que Se Hace Aquí Mucha Se Exporta Mucha Se Vende Aquí En Los Grandes Supermercados De La República Dominicana Y Aquí Está Pedro Reyes Conmigo Que Es El Propietario Por Supuesto De Todos Estos 55.000 Metros Cuadrados Pedro Cuéntanos Aquí En Estos Invernaderos Que Estás Produciendo Aquí Producimos Lo Pagan En Dólares Y Esto Sirve Para Amortiguar La Economía Del País Así Porque Si Pensáramos Como Yo Estoy Pensando En La República Dominicana En Vez De Buscar Dólares Prestados Trabajáramos Y Produciéramos Nuestros Pupos Dólares Estados Unidos Esta Falta De Alimentación Falta De Alimentos Y Si Hubieran 500 Personas Como Yo O Mil Personas Como Yo Produciendo Para Los Estados Unidos No Tuviéramos Y El Dólar Tuviéramos En Vez De Esta Ahora Como Esta 57 Por Uno Tuviéramos Pudiéramos El Dólar A Un 30 Por Uno Entonces La Economía De República Dominicana Tuvieron Una Mayor Sostenibilidad Y El Dominicano Tuviéramos Uno Mejor Medio De Vivir Y De Tentación Si Entonces Aquí Tenemos Pepinillo Solamente Tiene Pepinillo En Los 55.000 Metros Mira Solamente Ahora Estamos Produciendo Pepino Pero Te voy A Otro Invernadero Que Estamos Produciendo Tomate También Perfecto Y Donde Vamos A Seguir Sembrando Pepino En La Próxima Semana Estaremos Sembrando En Esto Son Cultivos Que Hacemos Tres Y Cuatro Cosechas En El A Lo Cual Mantenemos Una Gran Impleumanía De Agrónomo Gerente Gerente De De Operadores Tenemos A Acapatá Tenemos Supervisores Tenemos Una Serie De Personalidades Que Trabajan En Esto De Transportación Y Hacemos La Vida Más Fácil Para Que La República Dominicana Constanza Se Sienta Cada Día Más Orgullosa William Del Fruto Mira Que Bueno Es Este Pepino Esto Se Lo Y Es Verdad Un Sabor Tierno Maravilloso Orgánico 100% No hay Abono No hay Químico No hay Nada Esto Es Completamente Para Los Estados Unidos Que Tienen Que Cubrir Toda La Tecnología Y Están De Calidad Seguimos Caminando Yo veo Aquí Unos Colaboradores Tuyos Y Lo Veo Con Algunos Tomates Y También Veo Ya Que Aparentemente Se Está En Corte Ya Estamos Corte Para Y Estos Tomates Amigo Como Está Usted Todo Bien Gracias A Dios Que Bueno Me alegra Mucho Estos Tomates Se Están Produciendo Aquí Muy Bien Esto Digamos En Término De Calidad Cómo Se Puede Describir Este Tomate Ahora Mismo En Término De Producción De Primera Se Pueden Exportar Esto Se Pueden Importar Cuantos Tomates Se Pueden Producir Están Produciendo Usted Ahora Mismo Por Corte Esto Se Mide En Toneladas Cierto Se Está Comenzando El Corte Ahora No Podemos Cuantificar Cuánto Producimos Inmediatamente Se Comienza En 10 15 Días Ya Tenemos Una Gran Cantidad Pues Yo Sé Que La Gente Que Está Viéndonos En Este Momento Quiere Ver La Producción De Tomate Porque Este Es Un Fruto Hermoso Y Buenísimo Para La Salud Que Un Placer Inmenso Poder Tenerte Aquí Gracias A la Provincia De La Vega Y Al País Para Que Vean Cómo Pedro Reyes Incrementa El Desarrollo No Solamente En El Comercio Sino Ya A Nivel Agrícola Y También Estamos Trabajando Para El Nivel Turístico En Los Proyectos Que Te Misioné Pues Sígan Vamos Ahora A ver La Producción De Tomates Aquí En Ambientes Controlados Tomates De Ambientes Controlados Esta Producción Es Una Cosa Hermosa Joan Si Tú Me Puedes Hacer Que La Gente Vea En Detalle Lo Higiénico Lo Lineal Lo Organizado Que Es Esta Producción Pedro Cuéntame De Esta Producción De Tomates De Una Producción Que Producimos De Tomate Para Estados Unidos Y Cuando Nos Queda Producción La Vendemos Local Para El Submercado El Pola El Nacional El Jumbo Y Personas Que Vienen Aquí Lo Compran Y Lo Comercializan Aquí En El País La Prioridad Es Exportar Si Esa La Prioridad Para Eso Que Lo Sondramos Cada Que Tiempo Se Corta El Tomate El Tomate Se Corta Hoy Y Mañana También Hoy Y Mañana También Como Así Se Puede Corta Diario Pero A Qué Ya Comenzar A Cortar A Una Dos Meses Dos Meses Y Diez Días Y Esa Misma Mata Dan Cuántos Cortes Bueno Esta Mata Puede Durar Cinco Meses Cortando Mira Esto Mira Mira Aquí Están Cortando Ya Todos Estos Tomate Entonces Entran A Una Fase Me Tamaño De Primera De Primera Si Porque Ya Tiene Todas Las Condiciones Óptimas Toda Primera Osea Que Ustedes Por Lo Que Veo Es Menos De Un 10% Que Ustedes Tienen Tomate Segunda Verdad Un Tomate Por Ejemplo Como Este Que Ya Tiene Un De De Segunda Osea Dónde Van Estos Tomates Después Del Corte Van A Una Zona De Clasificación Van Quiero Que Usted Johan Enfócale Para Que La Gente Pueda Tener Una Idea De Cuántos Metros Estamos Hablando De Una Inmensidad Enorme Techada Pero Algo Tan Hermoso Estamos Hablando De 55.000 Metros Cuadrados Señores Dime Pedro Que Me Quieres Explicar Te Y Después Se Va Bajando Y Se Va Haciendo Oca Y Se Va Bajando Y Eso Sigue Produciendo Osea A medida Que La Raíz Va Bajando También Va Subiendo El Tallo Esto Va Subiendo El Tallo Después Se Quita Eso Y Se Va Bajando 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 Y Vuelve Otra Producción Nueva Vamos A ver La Producción Cielo Abierto Osea Que Es La Agricultura Que Estamos Produciendo Aquí Producimos El Brócoli Nueva Especializado En Brócoli Donde Ya Tenemos La Productividad Uno Lo Que Me Compran El Brócoli Han Dicho Que Ya Nosotros Hemos Sido Una Persona Pionero En Calidad De Brócoli En Cantidad De Brócoli Y En El Tiempo Que Duramos El Año Entero Siempre Con Una Pieza Siempre Siempre Sie Yo Veo Por Ejemplo Que Aquí Como Que Cambia De Color Si Caminamos Un Poco Y Vemos La Toma Ojalá Los Muchachos Me Puedan Ayudar Es Otra Cosa Ok Entonces De Un Coliflor De Otra Variedad Son Familias Brócoli Coliflor Correcto Y Se Ve La Diferencia Del Que Es El Coliflor El Coliflor Que Tiempo De Producción Dura Dura Duran Estos Estos Vegetales Estos Son Familias Estos Aproximadamente Tú Lo Siembras En Alrededor De Dos Meses Y Medio Tres Meses Ya Estamos En Producción Que Tiempo Le Falta Esto Ya Para Hacer En 15 O 20 Días Ya Estamos Cortando En 15 O 20 Días Señor Increíble La Bendición La bendición De Dios Está En Constanza Definitivamente Mira Ya Aquí Podemos Ya Se Está Realizando Mira Mira En 15 Días Ya Estamos Cortando Eso En 15 Días Que Bendición Me Encanta Que Belleza O sea Y Los Que No Tienen El Fruto Eso Lo Que Va Echar Se Estén Volviendo Cuando Vuelva Joan Muéstrame Aquí Mira Mira Joan Pequeñito Mira Mira Que Joan Estamos Sumamente Felices Aquí En Constanza Así Que No Se Vayan Seguimos Viendo La Producción Agrícola Ahora Vamos A Viajar Directamente Hacia El Área Del Ganado De Don Pedro Reyes Aquí En Constanza No Se Vayan Esto Es Hoy Con William Sánchez Y Nelfa Núñez Pero Hoy Con Pedro Reyes Nelfa Que Chulo Está Este Te gusta Y Sobre Todo Este Puntito Donde Estamos Como Envuelto Por Montaña Pedro Esto Maravilloso Que Haces Compras El Becerro Pequeño Y Lo Mejoras No La Vaca Van Pariendo Los Becerros Nosotros Lo Vamos Dejando Y Después Lo Vamos Ok Tú Hace El Círculo Completo De Además De Ganado Que Más Que Tiene Chivo Aquí Producimos Lo Que Es El Ganado Cuántas Vacas Usted Tiene 45 50 Ok Que Eso Digamos Que Es Poca Para La Cantidad De Tierra Que Yo Veo Aquí No Produce Tanta Hierba Que Llevar Paso No Podemos Entendernos Mucho Porque No Tenemos La Suficiente Porque No Es Una Zona Tan Productiva De Hierba Entonces No Tenemos Tanto Terreno Para La Vaca Que Quisiéramos Tener En vez 50 500 No Tenemos Terreno Suficiente Claro Que Si Enelfa Es Bueno Aclarar Que Este Boom Que Posiblemente La Gente Esté Escuchando Ahora Mismo En Nuestros Micrófonos Señores Es La Brisa Intensa Que Hace Aquí Porque Estamos En Una Parte Alta De Constanza Y La Brisa Se Siente Fría Y Mucha Por La Cantidad De Árboles De Pinos Que Vemos Aquí Y Todo Esto Es Territorio De Pedros Reyes Son Fincas De Pedros Reyes Que Yo Me Tenemos Terreno Y Aquí Cuando Tú Quieras Venir Con Motores Con Fue Con Carro Deportivo También Venimos Aquí Y Venimos A Esta Montaña Y Lo Disfrutamos Aquí Donde Estamos Muy Bien Muy Bien Pedro Te Felicitamos Tanto En el Como Yo Estamos Sumamente Orgullosos De Tener Una Amistad Contigo Y De Venir Y Compartir En Constanza Bueno Y Yo Estoy Feliz En Medio De Dos Visionarios Porque Mi Compañero William También Es Un Visionario Más Y Haber Conocido A Don Pedro Reyes Un Empresario De Aquí De Constanza Y Haber Conocido Su Historia Todo Su Trayecto Todas Sus Empresas Realmente Ha sido Todo Un Privilegio Que Manera De Tu Imperio Como Dicen Aquí En Constanza Un Mensaje Final Para La Gente Que Nos Está Viendo En Este Momento Bueno Tener A Willian Sánchez Aquí Para Mí Ha sido De Gran Satisfacción De Gran Capacidad Humana Que La Provincia De La Vega Ha Dado A William Sánchez En Su Programa Y Nerfa Aquí Compartiendo Con Nosotros Le Deseamos A Todo El Pueblo Dominicano Que Tengan Paz Y Felicidad Todos Los Días Por Venir Constanza Le Estima Lo Quiere Lo Admira Y Lo Respeta Y Que Vengan A Constanza Para Que Conozcan La Maravilla Que Dios Ha Premiado En Esta Tierra En Estos Hombres Y Mujeres De Buena Voluntad Muy Bien Señores Y A Ustedes Darles Las Gracias Por Estar Con Nosotros Como Cada Semana En Este Programa Que Se Lama Hoy Con William Sánchez Inelta Núñez Gracias Pacha Gracias Pacha Ampli ¡Gracias!